Los autos y camionetas hasta 8 asientos y otros vehículos de dos ejes que pagaban hasta ayer 60 pesos pasan a 65 pesos. La tarifa para los vehículos de dos ejes con más de cuatro ruedas costará 115 pesos. Los camiones de cuatro ejes pasarán a pagar 125 pesos y los de cuatro ejes con ruedas duales 235. Estas tarifas rigen para todos los puestos salvo el que se ubican en kilómetro 423 de la ruta número 5. En ese peaje los autos pasarán a pagar 50 pesos, los ómnibus de pasajeros 90 pesos y los camiones pesados 190 pesos.